Prepárate, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas en la Espíritu. Y déjalo, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Prepárate, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas en la Espíritu. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Hermanos todos los que estamos aquí de manera presencial y los que nos acompañan a través de las redes sociales tengan todos ustedes muy buenas tardes El Papa Tomando de Francisco de Asís nos regaló Fratelli Tutti, hermanos todos y es el Espíritu el que nos regala la capacidad de vivir la experiencia de ser hijos y cuando uno sabe ser hijo, aprende a ser hermano Si nos cuesta la fraternidad es porque todavía no más no tenemos experiencia de filiación todavía no más no le conocemos al Padre o sea que todavía no más no nos abrimos a la acción del Espíritu porque el Espíritu Santo es el Espíritu filial que nos hace clamar Apa, Papá, Papito es el Espíritu del Hijo y esa experiencia filial es la que se abre en fraternidad Bueno, muy contento de estar aquí, cansado por cierto pero como dice que en la renovación se descansa en el Espíritu esperó poder descansar en Espíritu ¿verdad? y pasar mucho tiempo de descanso en el Espíritu para retomar la fuerza Hace muchos años, desde que era seminarista, después como cura el Señor me invitó a este servicio después se interrumpió porque la Iglesia me fue pidiendo otros servicios y ahora la Iglesia me vuelve a pedir así que bueno, con mucho gusto vamos a tratar de sumarnos al caminar de ustedes el ritmo de ustedes siempre es muy presuroso, ¿verdad? y con un montón de cosas basta escuchar el informe de las secretarías y todo lo demás ya, ¿verdad? así que bueno, veremos cómo ir sumándonos aunque sea un poquito de apuntes un día le dijo Jesús a una mujer algo que a mí me encanta repetir y que tiene que ver con la experiencia carismática hacete capacidad, hazte capacidad y yo me volveré un torrente esta mujer era analfabeta se hizo capacidad, se vació el yo es lo que más ocupa lugar se vació de sí misma se hizo capacidad y el Señor se volvió un torrente esa mujer llegó a ser doctora, mística y santa de la Iglesia Catalina de Siena hazte capacidad quizás por aquí va el secreto cada vez que le decimos decía el Padre Carrillo Alday cuando venía a predicar allá lejos, ¿verdad? este santo varón de Dios él decía, cada vez que decimos ven Espíritu Santo no es para convencerlo al Espíritu es para decirle, voy voy a hacerme capacidad porque vos te derramás conforme a la apertura de mi corazón si no tenemos experiencia de pentecostés no es porque el Espíritu no viene es porque mi capacidad es muy chiquitita cada uno recibe de acuerdo al recipiente hazte capacidad y me volveré un torrente que en estos días nos hagamos capacidad para que el Señor sea un verdadero torrente de gratitud para quienes terminan el servicio y de una fuerza para quienes van a tomar la antorcha y dar continuidad en los nuevos servicios que la Iglesia le va a encomendar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado que este amor de Dios descienda y esté con todos y con cada uno de ustedes vamos a hacernos capacidad el pecado ocupa mucho lugar en mi corazón por lo menos no tengo yo la experiencia de ustedes pero tengo yo la experiencia de que el pecado ocupa mucho lugar la mundanidad ocupa mucho lugar el ansia de poder que quizás pueda ser uno de los tantos elementos que afectó e incidió en la decadencia de la renovación el ansia de protagonismo en lugar de dejar que el Señor sea el protagonismo bien vamos a hacernos capacidad vamos a pedirle a Dios perdón de nuestros pecados le invito a poner la mano en el corazón cerremos los ojos inclinemos la cabeza respiremos honda y profundamente hagámonos capacidad el canto nos ayuda a la experiencia del encuentro con el amor hecho misericordia perdón 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 en nombre propio en nombre de todos nuestros grupos de oración en nombre de todos los ministerios y servicios en nombre de toda la renovación carismática católica de la Argentina en nombre de todas las experiencias carismáticas de la Argentina y del mundo entero perdón 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 perdóname perdón perdón perdóname 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 Ante ti yo pegué, perdóname Señor Y nuestro Dios, que rico en amor, ternura, compasión, misericordia e indulgencia Tenga piedad en nosotros, perdone todos y cada uno de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Aunque la liturgia no lo prevé Vamos a empezar espontáneamente alabando al Señor Y lo asumimos luego en el Gloria con el canto Te alabamos Señor y te damos gracias Bendito sea Gloria y alabanza a ti Bendito sea Señor Gloria, Gloria, Gloria Los brazos en alto también alaban al Señor Bendito sea Señor, bendito sea Gloria Te alabamos y te bendecimos Señor Tú que eres tres veces Santo El único merecedor de toda la alabanza, la gloria y la honra Nuestras manos se levantan en lo alto para glorificarte, adorarte, exaltarte A ti Santo, 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 Dios tres veces Santo Creador y Hacedor de todas las cosas Tú que todo lo sostienes Tú que todo lo haces Gloria a Dios Continuamos la palabra a través del gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más al pueblo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más al pueblo Por tu inmensa gloria te alabamos todo Te adoramos todo Te glorificamos Señor Rey Celestial y Dios Padre poderoso Señor Rey Celestial y Dios Padre poderoso Por tu inmensa gloria te alabamos todo Te adoramos todo Te glorificamos Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Por tu inmensa gloria te alabamos todo Te adoramos todo Te glorificamos Te glorificamos Que quitas el pecado Te adoramos todo Te glorificamos Por tu inmensa gloria te alabamos todo Te adoramos todo Te glorificamos Te glorificamos Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres santo Por tu inmensa gloria te alabamos todo Por tu inmensa gloria te alabamos todo Te adoramos todo Te adoramos todo Te glorificamos En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Por tu inmensa gloria te alabamos todo Te adoramos todo Te adoramos todo Te glorificamos Te glorificamos Juntamos las manos Como cuando éramos pequeñitos Por lo menos lo que somos viejos Cuando éramos pequeñitos Nos enseñaban a orar así A rezar Y ponemos dentro de nuestras manos Todo lo que queremos entregarle al Señor Lo que traemos para entregarle Vengan a mí Descarguen de mí sus preocupaciones Yo los aliviaré Una vez que sienten que sus manos Están repletas, repletas, repletas De todo lo que le vamos a entregar Extiendan ambas manos Sobre el altar Extiendan Extiendan las dos manitas Para poder entregar Sobre el altar del Señor Lo que tenían en sus manos Señor Dios Que has instruido los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Concede que Animado por el mismo Espíritu Podamos discernir lo que es recto Y gozar siempre de su consuelo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Yo voy a ir Cotejando siempre el reloj Porque nos dijo Daniel Que tenemos que respetar a los mozos Entonces hay que respetar el horario de inicio Verdad De la cena Lectura de los hechos de los apóstoles Una vez en libertad Los apóstoles regresaron a donde estaban sus hermanos Y les contaron todo lo que le habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos Al oírlos Todos levantaron la voz Y oraron a Dios Unánimemente Señor Tú hiciste el cielo y la tierra El mar Y todo lo que hay en ellos Tú Por medio del Espíritu Santo Pusiste estas palabras En labios de nuestro Padre David Tu servidor ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron Y los príncipes se aliaron contra el Señor Y contra su ungido Porque realmente se aliaron En esta ciudad Herodes y Poncio Pilato Con las naciones paganas Y los pueblos de Israel Contra tu santo servidor Jesús A quien tú Has ungido Así ellos cumplieron todo lo que tu poder Y tu sabiduría Habían determinado de antemano Ahora Señor Mira sus amenazas Y permite a tus servidores Anunciar tu palabra con toda libertad Extiende tu mano Para que se realicen curaciones Signos y prodigios En el nombre de tu santo servidor Jesús Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aclamen justos al Señor Es propio de los justos Alabarle Aclamen justos al Señor Es propio de los justos Alabarle Alaben al Señor con la cítara Toquen en su honor Toquen en su honor El arpa de diez cuerdas Aclamen justos al Señor Es propio de los justos Alabarle Aclamen justos al Señor Es propio de los justos Es propio de los justos Es propio de los justos Alabarle Aclamen justos al Señor Aclamen justos al Señor Es propio de los justos Alabarle Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Aleluya Gloria Aleluya 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 Gloria Aleluya 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 Gloria Aleluya 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 Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús se apareció a los once, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a la serpiente con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que hermosa providencia del Señor, Él dirige la historia. Que hermosa providencia para esta corriente de gracia, la renovación carismática católica y todas las otras expresiones carismáticas. ¿Y por qué digo que hermosa providencia? Nuestro mundo, la humanidad toda, la Iglesia a veces dentro de ella, la renovación dentro de la Iglesia. Vivimos muchas experiencias de fragmentación, de división, de guerras, de combates. Nuestra patria, la Argentina, que dividida se encuentra, ¿verdad? Esta grieta honda y profunda. ¿Y por qué digo que es providencia? Porque en una realidad de tanta grieta, quien tiene la experiencia de vivir a merced del Espíritu, que es la comunión del Padre y del Hijo, es un instrumento de comunión. Tiende puente y genera la cultura del encuentro, que tanto insiste y nos pide el Papa Francisco. ¿Querés saber si sos carismático? Contame si sos instrumento de comunión. De los hombres con Dios y de los hombres entre sí, así define el concilio a la Iglesia, y de los hombres con la creación, porque hoy está todo interconectado. Nos dijo el Papa en la laudato, sí, ¿verdad? Instrumento de comunión, para construir comunión, porque el Espíritu es la comunión. Quien vive a merced del Espíritu, trata de tensar, sentir, hablar y actuar, para generar coinonía, generar comunión con todos. Y ahora que el Papa nos ha convocado en Charis, ¿verdad?, a juntarnos todas las experiencias. La renovación como madre fecunda, toda madre fecunda, genera muchos hijos. ¿Cuántos ha generado la bendita corriente de gracia de la renovación carismática católica? ¿Cuántas comunidades de alianza? ¿Cuántas experiencias? Y a veces, teniendo la misma madre, la Virgen, la Iglesia, la renovación, no teníamos coinonía, no teníamos o no tenemos comunión, también hacia adentro, ¿verdad? Por lo tanto, como una primer providencia, quien vive a merced del Espíritu, a quien invocamos, y tenemos que seguir invocándolo cada vez más, y con fuerza, tenemos que poder ser instrumentos de comunión, sea asesor nacional, coordinador nacional, los distintos roles y servicios. Me van a tener que disculpar que yo me quedé en el tiempo. Yo me quedé cuando la renovación, cuando teníamos el Estatuto Internacional del Ikeres, ahí me quedé yo, con el Ikeres, y con los cinco objetivos, ahora son tres, de la renovación carismática. Y con el manual del Padre Carrillo Alday, que era mi maestro, y que siempre me ayudó. Él tenía un libro muy bonito. Y después, por supuesto, Emiliano Tardif, que tuvimos cuando vivió su Pascua, allí en San Antonio de Arredondo, estábamos compartiendo con vos, Padre, ¿no? No sé si algún otro padre estuvo cuando vivió su Pascua, Emiliano Tardif. Esto es cosa de viejo ya, pero bueno, vos no sos tan viejo, te estoy tapando. Así que bueno, entonces, creo que es importante, tomemos esto y llevémoslo a nuestros grupos de oración. En el seno de cada parroquia, un grupo de oración tiene que ser generador de puente, entre toda la parroquia, entre todos los que integran la parroquia, el decanato, la zona pastoral, la diócesis. Eso va a ser un testimonio elocuente de que uno está movido por el Espíritu Santo, que es la comunión del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Bien, ustedes dijeron cosas muy lindas. Yo escuché, traté de escuchar todo, me gusta anotar. No escuché todo y no anoté todo, porque estaba cabeceando. Pero anoté muchas cosas. Hicieron mucha memoria, aquí el hermano Giraudo, ese es tu apellido, pero tu nombre es Gabriel. Gabriel, cuando, como es, él nos hacía alabar al Señor. Alabar a Dios, dice en los salmos, significa narrar las maravillas del Señor. Queremos ser un pueblo de alabanza, tenemos que narrar las maravillas del Señor. Algún día le predicaré ese tema. Tengo ese tema para un retiro. Este, narradores de la maravilla del Señor. Bien. Entonces, ¿qué es alabar a Dios? Narrar las maravillas, contar, quedarse prendado por el Señor y decirle piropos y narrar los atributos y las maravillas del Señor. Eso es la oración de alabanza. Cuando se acabe este mundo, ya no habrá más intercesión, mi súplica. Ministerios de intercesión, ahora hay que crecer mientras que haya mundo. Después ya no habrá más ministerios de intercesión, porque allí será cara a cara con el Señor, ¿verdad? ¿Logran escuchar bien? Sí. Ah, estupendo. Entonces, la alabanza es narrar las maravillas del Señor. Para que la gente lo conozca al Señor a través de sus maravillas, se quede prendado del Señor, no de la iglesia, tampoco de la renovación. Del Señor. Del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos hace decir, Jesús es el Señor. El Espíritu viene y nos hace clamar, proclamar. También dijeron, cierto, este tema, que yo quisiera decir como una pequeña advertencia para ayudar, si es que ayuda. El mes pasado tuvimos la Asamblea Diosesana, allí en Goya. Acá hay dos hermanos curas que vinieron conmigo, Padre Andrés, que es de Rosario, y nos está dando una mano, y Padre Orlando, que es goyano. Y en esta Asamblea, Monseñor Rossi, arzobispo de Córdoba, experto, nos ayudaba con el discernimiento espiritual comunitario. Y entre tantas cosas dijo, una cosa es hacer memoria agradecida. Renovación carismática, hace memoria agradecida de tus orígenes, o año 67, y de todo lo que viviste. El documento de Chari, a nivel internacional, tiene un hermoso preámbulo que ayuda a refrescar la memoria de todo lo que se estuvo viviendo. Una cosa es la memoria agradecida, otra cosa es la nostalgia. No tengamos nostalgia de aquella época de la renovación, porque eso nos va a dejar en el ayer, no nos va a permitir vivir el hoy, y no nos va a permitir estar dóciles a la acción del espíritu. Tengamos sí memoria agradecida, que significa agradecer, pero la memoria agradecida no nos deja anclado en el pasado, nos mete en el hoy, en el aquí, en el ahora. Y el espíritu que ayer actuó, de la manera que actuó, hoy, como es tan novedoso y creativo, hoy quiere actuar de la manera que hoy la humanidad necesita. Hoy, ustedes a través de la secretaría han sido una expresión de lo que el espíritu hoy puede estar suscitando para responderle, cosas que en el año 67 no había, ni se imaginaba. Entonces, memoria agradecida, pero no una actitud nostálgica. ¡Ay, lo que era antes! Y te acordás que nos juntábamos dos carismáticos, y aunque no nos abrían la puerta de la parroquia porque no nos querían, oraban. Bueno, memoria agradecida, pero no nostalgia. Porque a veces la nostalgia hace que no oremos tampoco hoy, sino memoria agradecida. No puedo detenerme más. Bien, escogimos la misa votiva del Espíritu Santo que estamos rezando y también la palabra escogimos a propósito. ¿Por qué? Porque la Iglesia nace, como hemos escuchado en el Evangelio que proclamó el Padre, el fin del Evangelio de Marcos. Jesús resucitado dice, vayan. Es un mandato imperativo, es una orden, vayan. No se hace calor, frío, no, no, vayan. Siempre, a toda hora, vayan. Es una orden. Y así nació la Iglesia. Y la Iglesia está para asumir y vivir este imperativo. Allí en nuestra diócesis tenemos la gracia que viene del año, justamente, del año 67, ¿sí? De esa época, tenemos la gracia de tener un mismo novenario diosesano, un mismo lema y los mismos temas, de todas las novenas, de todas las capillas y parroquias rezaban todas las diócesis, el mismo novenario. Y este año el lema es, vamos, vamos juntos, la sinodalidad, vamos juntos anunciando la alegría del Evangelio. Este novenario comienza con el inicio del nuevo ciclo litúrgico. El vamos significa asumir el vayan. Hasta ahora era vayan, varios años, vayan, vayan, vayan. Ahora es vamos, porque supuestamente ya nos dimos cuenta que el Señor nos mandó. Ahora es vamos, ahora tomamos la aposta y por eso vamos juntos. Decidimos ir juntos, dimos un pasito más al vayan. Vamos juntos anunciando la alegría del Evangelio. Y tenemos como documento que nos ayuda, Evangelio y Gaudium, que ya lo hemos trabajado tiempo atrás, ¿verdad? Y queremos reflotar documentos de Aparecida, porque el Papa ha instalado Aparecida a nivel universal. El Papa, como lo llevó al cura a brochero, ¿verdad? Y lo canonizó allá, no fue casualidad, quiso instalarlo al santo cura a nivel universal. Y está instalando Aparecida y tantas otras cosas. Bien, hay que seguir. El Señor dice, vayan, vayan, y nos mandan, nos envían. Pero primero nos viene de alegría, de gozo, de paz y del Espíritu. Y después de dotarnos de todo esto, nos envían. Escogí profesamente el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque allí dice, es la primera persecución que se desató. Y frente a eso, mucho miedo, mucho temor, mucho habrán dudado. ¿No será? El Señor dijo que iba a estar con nosotros. ¿Y dónde está? ¿Y por qué hay mártires? ¿Y por qué mueren? ¿Y por qué nos persiguen? ¿Y por qué nos prohíben? Hoy, también nosotros corremos el riesgo de quedarnos a veces en las quejas. En las quejas. También hoy podemos quedarnos en las quejas. ¿Y cuál es la actitud en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Frente a las persecuciones se pusieron a orar, pero no para que les libere de las persecuciones, sino para que con una nueva fusión del Espíritu tengan la capacidad de anunciar en medio de las persecuciones, de predicar aún en medio de los problemas, aunque seamos pocos, predicar pero bajo la acción poderosa del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso texto! Y lo escogí para pedirle en esta misa que esto nos ocurra a todos nosotros y a toda la renovación carismática católica de la Argentina a partir de ahora, siguiendo todas las etapas anteriores, ¿verdad? Que podamos dejar de lado quejas, nostalgias, que hagamos sin memoria agradecida para reconocer a aquellos a través de los cuales el Señor obró maravillas, pero que pidamos la fusión del Espíritu para anunciar con valentía, con coraje, con parresía, sin miedo, sin demor, para anunciar en el poder del Espíritu las maravillas del Señor. Entonces, empezamos hoy a pedir la fusión del Espíritu, ¿verdad? Sobre todo nosotros y sobre todo a la Argentina, sobre todo a los que nos acompañan a través de las redes sociales en este momento, pedir esa gracia, lo que pidieron los hermanos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No que le quite el miedo, no que le quite la persecución, no que le quite los problemas, no que le quite las crisis. Eso es parte nomás de la vida humana. Eso no tenemos que pedir. Lo que tenemos que pedir es que nos quite, sí, aquello que ocupa lugar en nosotros y nos impide hacernos capacidad para que Él se vuelva un torrente. El Señor, el Espíritu, puede ser como las cataratas del Iguazú cuando llueve mucho, 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 torrencial, imparable, pero puede ser una gotita. Todo depende de la capacidad del recipiente. Por eso, hagámonos capacidad para que Él se vuelva un torrente en este día, en este momento, en esta misa, en todo lo que estamos viviendo y este torrente nos permita vivir lo que vivió la primitiva comunidad en medio de las primeras persecuciones. No se detuvo, sino que salieron a predicar con más énfasis, con más entusiasmo, con más parresía, ¿verdad?, hasta dar la vida. Bien, hasta allí la reflexión. Si no van a decir que vuelva Han Lin. Amén. Era el obispo que acompañaba a mi hermano, ¿verdad? Mi hermano Han. Bien, ¿tienen preces, peticiones? No, ¿verdad? Bien, con un cantito entonces presentamos los dones y vamos a la consagra, el ofertor. Presentamos al Señor nuestros cansancios, nuestra vida, nuestro servicio. Ponemos en el altar nuestras ofrendas. Cantamos sobre tu altar. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, y presente con todo mi amor, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, 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 me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre el altar, perdón, siga, siga, siga el canto que está lindo. Bueno, oremos, hermanos, para que esta misa sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques estas ofrendas y purifiques nuestros corazones con la luz del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación dar de gracia hoy aquí, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de subir al cielo, donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos adoptivos el Espíritu Santo prometido. Por eso, ahora y siempre, con la multitud de los ángeles, te cantamos con fervor, aclamando y diciendo, vamos con alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Santo Iris, en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y a sus amigos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Le damos la oración al Señor. Amén. 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 Soy testigo de que vive, vive, Él ha cambiado mi vida, vive, Él es el centro de mi corazón. Soy testigo de que vive, vive, Él ha cambiado mi vida, vive, Él es el centro de mi corazón. Mi corazón, vive, vive, yo soy testigo de que vive, vive, Él ha cambiado mi vida, vive, Él es el centro de mi corazón. Jesús está vivo y te quiere vivo, dice el Papa en Cristo vivi, ¿no? Él está vivo aquí en medio nuestro, es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Hijo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos a todos nuestros familiares, amigos, conocidos y difuntos, aquellos hermanos nuestros que han sido parte de esta corriente de gracia, que han entregado su vida por la evangelización, recordamos de una manera especial a nuestra hermana María Elena. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con los brazos en alto. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. No sabemos cómo orar, por eso el Espíritu viene y gime con gemidos inenarrables. Es el Espíritu el que nos ayuda a decirle como Jesús, adiós, abba. Qué hermosa frase, abba, papá, papita. Y como los niños pequeños saltan upa y suben en el regazo del Padre, así tendríamos que saltar nosotros y subir upa en el regazo del Padre. Y allí cabe toda la humanidad. La fraternidad es fruto de estar en el regazo del Padre como Hijo. Movido por el Espíritu, hablamos a Dios como Jesús lo hacía y nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú que bien conoces los males de la humanidad, dentro de ella de la Iglesia, dentro de la Iglesia de la Renovación Carismática, Católica, de Charis. Los males nuestros, líbranos de todos ellos, Señor. Y concédenos a cambio la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, recordemos, Padre, vine a la misa y me voy sin paz. Claro, Dios la da, pero cada uno recibe de acuerdo al recipiente. Hacete capacidad para recibir mucha paz. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives reina por los siglos de los siglos, la paz esté con todos ustedes. La retenemos porque cuando termine la misa y nos vayamos yendo, ahí nos vamos a dar el saludo de la paz. Ahora cantamos el Cordero de Dios. ¡Gracias! 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 Adorarte. Adorado del cielo, a ti te adoramos en esta noche, desde el norte al sur, del este al oeste, todos los argentinos te decimos que te adoramos a ti, amigo bajado del cielo. Te adoraré, te adoraré, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Te adoraré, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Adoraré. Amén. 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 Amén.